Hay internet, lo relacionativo al índice de la presión tributaria, los índices de presión tributaria hasta el 2030 y recibimos también comunicaciones de la Federación Dominicana de Municipios donde plantea una línea de acción adicional, que se incluya una adición en la estrategia que tiene que ver con el fortalecimiento de los gobiernos locales. Hoy vamos a rendir un informe de gestión de la estrategia y la próxima semana vamos a someter ya el informe final definitivo para que se apruebe el proyecto de ley. Yo pienso que antes de que concluya esta legislatura debe estar aprobado en ambas cámaras la estrategia nacional de desarrollo. Pero hoy, repito, sometemos un informe de gestión, la próxima semana el informe definitivo y conjuntamente con el proyecto de ley. ¿Cómo va a entrar al país de aquí al 2030? ¿La deuda pública va a estar de aquí al 2030? ¿Cómo entendemos que debe estar el índice de infraestructura de aquí al 2030? ¿La presión tributaria? También elementos que nosotros consideramos que son importantes en la presión tributaria. O sea, entendemos que, por ejemplo, no debe establecerse un indicador de presión tributaria hasta que no hagamos un pacto fiscal que nos permita definir qué es lo que vamos a estar midiendo la presión tributaria y cómo vamos a equilibrar la carga de los sectores, tanto productivos como de la sociedad. Esos son los puntos que me estábamos. ¿Y de la estructura impositiva? O sea, ¿de qué sectores tú estás estimulando y cuáles no? No, no, eso es un comentario, no es un comentario de otras decisiones. Es decir, yo te diría cuál es la visión. Es decir, yo te diría cuál es la visión. ¡Gracias!